Confies, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios con las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi niño! Sí, está chida, ¿verdad, paisano? Sí, cuéntame. Sí, cuéntame. Sí, cuéntame. No, mamá, esto es men, güey. La neta, 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 güey. No sé dónde está, güey. La neta, güey. La neta, güey. La neta, güey. El perro yese, güey. Si, si, si. Solo la neta. No sé dónde está, güey. Aguisi. ¡Me cago en todo! ¡No mames! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No más, 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 güey! ¡Oh! Ay, hijo de la chingada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.